Música Me enorgullece saber que en Colombia estamos tan ricos en la música. Estamos encontrando proyectos más consolidados, trabajando fuerte y nuevos proyectos, con nuevos géneros, con nuevas fusiones. También me sorprende ver cómo el proceso de emprendimiento de los músicos en Colombia está mejorando. Eso es lo que está haciendo el BOM. El BOM está logrando que los músicos se piensen como empresa. Sorprende con alegría cómo hemos avanzado en Colombia, en la industria de la música independiente. Vamos muy bien. Dada mi labor como compositor y como cantautor, me interesa mucho poder generar ciertos contactos. Entonces, muy afortunados de tener este espacio, de podernos encontrar, reconocer y seguir haciendo que todo crezca. El mercado tiene varios componentes. Aquí lo que estamos viendo es el networking formal. Esos son los espacios, las citas de negocio donde los artistas tienen la oportunidad para hablar uno a uno con programadores de todo el mundo. Por eso, estos encuentros no son tan fáciles de lograr. Entonces, un mercado concentra el encuentro entre la oferta musical del país y la demanda nacional e internacional. Estamos súper contentos de nuestra relación con Colombia porque nos parece que es un país que nos ha enseñado muchísimo. Se ha generado una red de trabajo increíble. También se ha vuelto un punto de encuentro no solo con Colombia, sino con el resto de Latinoamérica. Colombia está a la vanguardia en términos de compartir el conocimiento, de generar networking. O sea, la verdad es que creo que en Latinoamérica han demostrado ser los más proactivos y los mejor estructurados en darle un valor a toda la industria musical. Y es justo a través de estas iniciativas como el Bomber. La cámara ha escuchado todo lo que los artistas a lo largo de estas seis versiones nos han venido retroalimentando. Entonces, el Bomber ha venido creciendo, el Bomber ha venido respondiendo a las necesidades de la industria. Lo que nosotros buscamos es que sea una industria mucho más formal, que tenga conciencia del valor que tienen las ideas y de cómo la música, al ser transversal, es un detonador de la economía de nuestro país.